Ay, qué rico lo que yo siento Ay, qué rico es estar contigo, saber que más que un amigo, mi compañero eres tú Ay, qué bueno fue conocerte, quisiera nunca perderte, y estés siempre junto a mí, así Qué rico, sabroso, también dulce Qué rico, 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 rico Sabroso, también dulce Qué rico, 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 rico Ay, qué rico lo que yo siento, te llevo en mí todo el tiempo, siempre muy juntito a mí Ay, te juro no me arrepiento, desde ese primer momento, en mí todo lo eres tú Siempre tú Qué rico, sabroso, tan dulce Qué rico, 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 rico Ay, qué rico, 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 rico Ay, de tu boca, ese niño loca, un beso de amor Ay, con un beso, solo quiero eso, como lo haces tú Ay, de tu boca, eso no me aloca, con besos de amor Rito, rito ¡Sagroso! Ay, de tu boca, eso no me aloca, con besos de amor Tanú, dulce, que rico, 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 sabroso Tanú, dulce, que rico, 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 sabroso Tanú, dulce, que rico, 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 rico ¡Ah!